Ok, ahorita les puedo dar ya la bienvenida oficial al día de uso con el OnePlus Nord CE4 Lite Un nombre super largo, nuevecito de paquete recién anunciado por parte de OnePlus Ya lo he estado probando por algunos cuantos días Al momento que estén viendo este video ya tengo como yo creo que una semana con el teléfono Así que lo he estado probando continuamente para darles esta pequeña reseña dentro de lo que es el día de uso Ahorita son las 6.53, ahí lo pone, está abriendo 6.53 del día 1 con este dispositivo Y la verdad es que no me preocupé tanto por hacer updates tan seguido Porque una de las funciones o uno de los parámetros que OnePlus está queriendo hacer saber al público Promocionar es la durabilidad de la batería Y eso es lo que vamos a poner a prueba en este video justamente Porque sí, señores y señores tenemos 5500 mAh de batería en el OnePlus Nord CE4 Lite Con una capacidad de carga brutal de 80 watts Creo que por la gama en la que estamos compitiendo Tanto en batería en cuanto al nivel de miliamperios Y la velocidad de carga que tenemos disponible Se me hace una de las ofertas más atractivas Si lo que buscas es batería pura Pero no se queda ahí porque dentro de las demás especificaciones No estamos tan mal Ojo, no es perfecto el teléfono Pero se defiende Tenemos una pantalla de 6.67 pulgadas Full HD Plus con tecnología AMOLED Que es capaz de correr hasta 120 Hz de tasa de refresco Que honestamente se ve muy muy bien la pantalla Tenemos 8 GB de memoria RAM 256 de almacenamiento interno en el teléfono Pero si no te es suficiente No te preocupes Entonces le vas a poder poner una micro SD De hasta 2 TB extras de almacenamiento interno Lo cual está también muy muy atractivo El dispositivo ya viene con Oxygen OS En su versión 14 Encima de Android 14 también Entonces estamos muy bien En cuanto a software y especificaciones El único pero el único negrito en el arroz Obviamente es el procesador El Snapdragon 695 creo que ya no está como para 2024 Porque ya tenemos el 6 generación 1 Que es un 35% más potente Pero bueno ya veremos más adelante Qué tal se desempeña en todo lo que tenga que ver Obviamente con juego, fotografía y video Por cierto esto que están viendo en este preciso momento Es la cámara selfie 1080p 30 cuadros por segundo Es la máxima resolución posible Así que bueno ahí tienen Prueba de video Y ahorita les dejo unos ejemplos de fotos de día Para que vean de lo que es capaz Este dispositivo con su cámara de 50 megapíxeles Única cámara No tenemos telefoto No tenemos gran angular Es solamente un lente principal Con un secundario de blanco y negro Para lo que es el efecto retrato Entonces ahí lo dejo Y pues vamos a ver Qué tal terminamos el día 1 Con este pequeño En cuanto a la cámara principal Que están viendo en este momento También tenemos 1080p 30 cuadros por segundo Como máxima resolución posible Pero tenemos estabilización óptica en el lente Así que vamos a caminar sobre este pasto A ver qué tal se comporta Lo estoy agarrando a una sola mano el teléfono Para que ustedes vean los resultados Y me digan qué les parece Tanto la resolución Como la estabilización Ya saben que tampoco estoy utilizando Ningún micrófono como accesorio extra Así que todo lo que están viendo En este clip Y en el anterior Está 100% grabado Con el teléfono Sin asistencias De algún otro gadget De hecho Ahorita voy a salir Tengo que ir a una plaza Y vamos a ir a Yo creo que a cenar algo Con mi esposa Así que creo que sí Les voy a poder grabar más cosas Durante el día Para que tengan más ejemplos de video En la noche Porque ahorita ya está Empezando a obscurecer Asimismo Dentro de la pantalla Tenemos el lector de huellas Para bloqueo y desbloqueo Ahí lo pueden estar viendo Que funciona también Bastante bien Rápido Certero Esto definitivamente me agrada Ver el lector de huellas en pantalla Se agradece muchísimo Para no tener que lidiar Con el lector de huellas En un costado En el botón de encendido Creo que está bastante bien Primero de los mandados Ya está Vamos al siguiente Pues bueno Buenas y malas noticias Buenas Ya estamos en casa Malas Todo el trip Que hicimos ahorita Fue para nada Así que nos dimos Un gustito Llámese unos baguettes De Starbucks Y unos cafecitos Para cenar Así que pues Ahí lo tienen Como vamos con el día Uno De este día de uso Les voy a dejar El update Son las 9.32 de la noche Prácticamente Con El 75% Todavía restante De la batería Y dos horas 33 minutos De pantalla activa Lo cual No pinta Nada mal Ya con las aplicaciones Más utilizadas Y demás Creo que este teléfono Está perfecto Para aquellas personas Que quieran tener Este equipo Para el trabajo Para el día a día Con una buena pantalla Y la duración De la batería Se ve prometedora Hasta este punto Ahorita ya nada Me voy a dedicar A cenar A ver una película Y descansar Así que Nos vemos Mañana Y bueno Pues ya estamos Aquí Después de Tres días De uso Llegó el momento De hacer unas cuantas Aclaraciones Ya que No pude estar Grabando mucho Durante los otros Dos días Hoy es el día Tres de uso Con este teléfono El tiempo de uso Real con el teléfono Fueron tres días Completos Hasta que se drenó En los últimos Dos días No grabé Absolutamente nada Porque La verdad es que Tengo mucho trabajo Y va a ser algo Aburrido O repetitivo Verme Nada más Aquí en el estudio Grabando O editando Así que El uso real Que le di Fue más como De un ambiente De oficina Y déjame decirte Que si tú eres Una persona Que trabaja en oficina Que quiere un teléfono De OnePlus Que quiere tener La experiencia Del sistema operativo De la marca Y demás Creo que es un buen teléfono Tres días Sin cargarlo Tranquilamente Te puede dar Este teléfono Así que En ese aspecto No hay tanta queja Pero si eres una persona Que su trabajo Depende del teléfono A qué me refiero Con esto Que tienes que estar Casi casi 24-7 Pegado al mismo No creo que es una mala opción Pero si En definitiva Lo vas a tener Que andar cargando Más seguido Y en un momento más Vamos a hacer la prueba De gaming Y la prueba de carga Para que tengan eso En consideración Con los resultados finales Pero antes Quería aprovechar Esta oportunidad Para dejarles Una pequeña galería De fotografías Que estuve tomando En estos días Con el teléfono Para que vean De lo que es capaz En cuanto a fotografía Tanto de día Como de noche Así que Vamos a ver los resultados Y continuamos Con este video ¡Suscríbete! ¡Gracias! Y bueno En este momento Es donde yo te platicaría Acerca del adaptador A la corriente eléctrica Que viene incluida En la caja Para que puedas Aprovechar Todos los beneficios De la carga rápida Que ofrece Este teléfono Sin embargo Ya sabemos Que OnePlus Desde hace ya Algunas generaciones No nos incluye Ningún cargador En la caja Solamente Un cable USB Tipo A A tipo C Voy a utilizar A este pequeñín De por acá Como siempre Ya saben Voy a poner un timer Hacemos la conexión Y corre tiempo 15 minutos Ya tenemos Geniales de vida Y ahorita Nos vemos Para ver Cuánto recuperamos En estos 15 minutos Y se terminó El tiempo Vamos a parar El reloj Listo Vamos a ver Cuánto recuperamos De batería En estos 15 minutos En 3 2 1 Creo que lo pueden ver bien 23 24% De batería recuperada Igual en el Always on display Se puede notar Ahí está Aún falta Probarlo más tiempo Y ver mis opiniones Finales Así que bueno Ahí lo tienen El nuevo Y recién presentado El día de hoy Oneplus North CE4 Lite 5G Obviamente Ya está disponible Les voy a dejar Links en la descripción De este video Para que lo vayan a ver Y bueno Pues ya estamos aquí En la prueba de juego Entramos a la configuración Sonidos y gráficos Sonidos y gráficos Y tenemos calidad gráfica Baja Media distancia Alta y muy alta Vamos a ponerlo muy alta Y cuadros por segundo Al máximo No me lo permite Solamente Yo creo que muy alta Y muy alta Si lo deja Ahí está Todo en muy alta Es lo máximo Que lo vamos a poder exprimir Así que Vamos a darle así Como siempre Una partida multijugador Ya después veremos Lo de El Battle Royale Vamos a ver Cuurenme perros Como pueden ver No hay tanto problema En la calidad de gráficos Hostiles Have the hard points Ooh Tango down Hostiles Locked down Hard point contested Move Taking the lead Headshot Enemy contact No No Lead That's it ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Estoy notando cierta pérdida de cuadros Pero definitivamente Nada grave Como pueden estar viendo es 100% Jugable Ahí está Se puede jugar sin ningún problema No esperes nada más los mejores gráficos O la experiencia más fluida Porque si hay pérdida de cuadros Pero en general Creo que es una buena opción Para un juego ligero Ahora vamos a ver que tal se desempeña En Battle Royale En cuanto al calentamiento Se pone tibio Por esta parte de acá atrás de las cámaras Está un poco tibio Pero nada Critico hasta el momento Aquí es donde podemos ver La diferencia entre procesadores Si han visto el video anterior a este El hecho de que Cuando vas cayendo Todavía esté como renderizando el mapa Es una señal de que el procesador No está como Tan optimizado Para Un gaming pesado Pero bueno Dejando eso de lado Vean el desempeño No está mal No hay tanta traba Es posible tener Bastante diversión Jugando con este teléfono Bien 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 El eardrop es coming Poligrafos Aliva Poligrafos Dejando ¡Gracias! 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 Ok, eso fue rápido Pues ahí lo tienen muchachos Un teléfono que Permite jugar Se calienta ligeramente Nada incómodo en la parte superior Aquí por donde están las cámaras Pero no está diseñado para el juego Si quieres un teléfono Destinado al gaming Yo creo que este no es para ti A pesar de ser digamos que más que aceptable Sin embargo si eres una persona que trabaja En oficina Que quieres solamente para aplicaciones básicas Del día a día Es una muy buena opción Así que bueno, ahí lo dejamos Nos vemos en el siguiente video Cuídate mucho